¡Hola chicos! Estamos aquí, ¿recuerdan que la última vez habíamos saltado en los glaciales? Así es, pues ahora estamos de nuevo con mi amiga Guillely en el mar, que es la otra etapa de este juego El parkour de la tierra, si no me equivoco Y por eso, bueno, aquí les tengo la tercera parte, porque me di cuenta que es larguísimo este parkour Así que bueno, ahora nos encontramos en la fase del mar con mi amiga Guillely Que nos acompañan en este parkour desde la primera parte No sé si hay algunos que se hagan visitar La primera parte es una amiga llamada Nana, pero que era Galva Y bueno, no sé si se salió, sabe que no la volvimos a encontrar Así que nosotros estemos en este camino, porque bueno, no logramos encontrarla Hola Karina, por alguna parte de este juego O sea, y por eso dije, ¿no? Dice que Guillely no sabe que la volvimos, ok Aquí estamos, pasamos este parkour Si, Guillely está acá desde nosotros ya Y acá estamos, vamos, 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 así Para pasar esto ¿Por qué se me tienen que ver si hacen que están rojas? Yo digo que es algo que les gusta poner a los pegadores Por lo que me di cuenta Pero se puede pasar, se puede, se puede pasar Es posible, así que nos vamos Pocamos el checkpoint, esperamos a Guillely Y seguimos nuestro rumbo Y nos quedamos Siempre decía si te caesamos Gilly no había tocado el checkpoint, chicos Me acabo de contar, Gilly estaba por este lugar Y apareció por allá Al parecer no había tocado el checkpoint Pero bueno Este es el 1 de la ¿Por qué? Porque se me ocurre Y ahora Y ahora Dije que no había tocado No había tocado No había tocado Y ahí No había tocado y la primera parte de uno que ha visto la parte de este video entonces, vamos a verla esta lista 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 aquí estamos de nuevo y ahorita todavía está listo el nuevo y 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